Manuel, gracias por esta entrevista para nuestro público. Gracias a ustedes. Manuel, ¿qué edad tienes y cómo te sientes? Tengo 68 años y me siento muy bien. ¿Podrías comentarnos cómo se desarrolla un día cotidiano en tu vida? Mira, todos los días me despierto a las 7 de la mañana. Y eso porque a esa hora suena el celular. Me levanto y lo primero que hago en las mañanas es tomarme dos vasos de agua. Aproximadamente de 600, 700 mililitros. Te limpia los órganos. Y no nada más te limpia los órganos, sino que te mantiene listo para hacer tus actividades. Te da una vida impresionante. Posteriormente me espero un rato. Voy y hago algunas cosas en la computadora. Veo mis mails, contesto lo que tenga yo que contestar. Me entero de algunos chismes. Y entonces ya estoy listo para bañarme, arreglarme, desayunar y salir al gimnasio. En el gimnasio donde acudo a hacer normalmente mis ejercicios, nos hacen periódicamente una evaluación. Nos miden la presión, etcétera, etcétera. Y finalmente en la computadora sale la edad física. Y mi edad física, me da risa decirlo, pero dice en la computadora que son 52 años. ¿Tú realmente de qué edad te sientes? Pues no me lo vas a creer, pero yo me siento de 35 años. Regreso, como, y por las tardes, los días miércoles y jueves voy a un taller de actuación. Aquí se llama M.M. Estudio, que lo dirige Patricia Reyes Espíndola. Mi padre fue actor, actor de hace muchos años. Imagínate, fue el que inició el cine sonoro en México junto con Sara García y todo eso. Desde joven quise ser actor. Y entonces decidí iniciar mis estudios en actuación. Porque también, como siempre les digo a mis compañeros de talleres, que por cierto todos son muy jóvenes, les digo que nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a hacer algo. Y entonces yo quise empezar a estudiar otra vez, en este caso actuación. Y pues por la noche llego, veo qué tengo que hacer también nuevamente con la computadora, y ceno y me acuesto. Me acuesto aproximadamente todos los días, entre las 10 y las 11 de la noche. Es un día sencillo. A los mayores de 60 como yo, pues les diría yo también lo que a los jóvenes, nunca es tarde para prepararse. Nunca es tarde para empezar algo. Entonces, que busquen actividades que les produzcan satisfacción, felicidad, tranquilidad. Y pues que hagan lo que quieran, que se diviertan, pero con una buena base. Que hagan ejercicio, que busquen lo sano de su cuerpo, lo sano de su alma y lo sano de su mente. Y se van a sentir tranquilos. Y la tranquilidad va a traer felicidad.